Para simplificar nos preguntamos, ¿estos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? Para que se puedan dividir entre 2 deberían terminar en cifra par. Arriba sí cumple, pero abajo no, así que entre 2 no. Entre 3 sí se pueden. 90 entre 3 es 30, 15 entre 3 es 5. Arriba todavía se puede entre 3, pero abajo ya no, ¿verdad? Es más, viendo 30 dividido entre 5 es división exacta, por eso aprovechamos y dividimos. 30 entre 5 es 6. Respuesta, si la división no hubiera sido exacta seguiríamos viendo entre qué número se pueden dividir al mismo tiempo. En este caso, ahí termina.